¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, ya me dio un golpe en el codo. El día de hoy les traigo un video muy interesante porque les voy a contar la historia de seis casas que tienen historias raras. Las seis casas están disponibles, o sea, están solas y las historias con las que se hicieron famosas, vamos a ponerlo así, pasaron hace muchísimo tiempo y nadie las ha querido comprar y nadie ha querido estar ahí y créanme que todas las seis son casas muy bonitas, casas hermosas incluso algunas, por lo cual pues saldrían a la venta rápidamente, pero no, por la historia que tienen detrás. Entonces aquí quiero, antes de empezar con este video, que ustedes me contesten. Si ustedes tuvieran la opción de comprar la casa que ustedes quieran, y es una casa hermosa y demás, la ves por fuera y te enamoras por dentro, todo está precioso, pero sabes que tiene una historia adentro que te tienes que arriesgar a que puede que te pasen ciertas cosas en la casa, por lo cual esa casa está disponible, por la cual tú la puedes comprar, te irías a esa casa aún así sabiendo todo esto, o sea, ¿te importaría a poco lo que pasó antes? O sea, ¿la historia que tiene la casa por la cual sigues sola? No sé, díganme en los comentarios. Yo creo que sí me valdría, o sea, definitivamente compraría alguna de estas casas, porque les digo, algunas están muy bonitas, e incluso una de ellas, no sé si ustedes vieron un programa en Netflix, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que 28 días con lo paranormal o algo así, donde básicamente se trata de como de una cosa que llevaban los Warren, donde se tendrían que aislar en la casa, pues donde pasaban muchas cosas 28 días, y solo después de esos 28 días es cuando realmente podían ver si efectivamente si estaba pasando algo en la casa o no, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, entonces, una de esas casas sale en esta lista que les voy a contar, así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita, y recuerden activar las notificaciones donde irá todas, para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique, y pues mis redes sociales aquí van a estar apareciendo, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, entonces estoy activa, ahí me pueden seguir para ver más contenido y más cosillas, así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con la primera historia? ¿Escucharon eso? ¿Cómo que fue de atrás? Ok, comencemos. La primera casa se llama la mansión de Morris Jumel, mansión Morris Jumel, que son dos apellidos, que está en Nueva York, ¿ok? Esta casa se construyó, les digo, tienen historias súper antiguas, fue construida en 1765, es una mansión porque tiene nueve cuartos, es una de las casas más viejitas que hay en Manhattan, entonces, ahorita está abierta, o sea, nadie la ha comprado, no tiene como un dueño como tal, realmente es que la usan como un museo, porque en esta casa también vivió George Washington, o sea, un tiempo vivió ahí, y bueno, entonces muchas personas van a visitarla por esa razón, pero otras muchas van a visitarla por la historia que tiene detrás. ¿Cuál es esa historia? Bueno, en esta casa originalmente la construyó una persona llamada Roger Morris, ¿ok? Y pues se fue a vivir ahí con su esposa llamada Elisa Jumel, es por eso que se llama la mansión Morris Jumel, o sea, de ellos dos, que fueron los principales que hicieron la casa y todo. Entonces, bueno, después de vivir un rato ahí, el esposo murió en circunstancias totalmente misteriosas, o sea, muchas personas pensaban que la esposa algo había tenido que ver, pero por alguna razón, pues la policía no la capturó ni nada, porque pues no, o sea, se provó que no, efectivamente no tuvo nada que ver, pero las circunstancias de su muerte fueron muy extrañas. Entonces, Elisa obviamente ya se murió hace como 150 años, o sea, muchísimo tiempo, pero las personas siguen viendo a Elisa ahí en su mansión, la reconocen perfecto, incluso, o sea, obviamente la casa sí pasó de que se vendió, alguien la compró, después la vendió, después alguien la volvió a comprar así, el caso es que se quedó sin dueño. Y vean la casa, o sea, la verdad es que está muy bonita, y les digo, nueve cuartos, o sea, para que viva una familia enorme, o alguien pues que le encanta tener muchísimo espacio. Entonces, bueno, las personas que van, incluso nada más a visitar, no solo las que vivieron ahí, las personas que van a visitar reportan que escuchan pasos en el piso, y como que truenan las cosas, o sea, no como que truenan la madera, o sea, truenan cosas así raras. Y ven en el piso de arriba a una mujer, ¿cómo les puedo decir?, como lamentándose. Entonces, cuando veían a la mujer, era como, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces, les digo, como pasó de mano en mano esta casa, en alguna de esas ventas descubrieron un cuadro donde pues estaba ahí retratada Elisa, y cuando vieron el cuadro fue de que es ella la que estamos viendo en la parte de arriba, la mujer que se la pasa lamentándose. Entonces, realmente, tantas personas que la vieron y que les decían, a ver, ¿es ella la que ven? Y todos, sí, claro, es ella, ah, pues ella es Elisa, la dueña original de la casa, pues ya la casa se quedó abierta como un museo, y pues realmente es que nadie la quiere comprar, porque pues nadie quiere comprar una casa con fantasma que se la mente ha incluido. La segunda casa es otra mansión llamada Mansión Hout, está en Michigan. Bueno, esta casa la construyeron a la mitad del siglo XX. Esta es la que les digo que salía en este programa que les digo. Pues es una construcción como de ladrillos, ¿no? Que está bonita, la verdad, es que a mí sí me gusta este tipo de arquitectura. Bueno, entonces la compraron unas personas y pues ya, se fueron a vivir ahí. Pero alguien empezó a notar que la casa estaba más callada de lo normal, ya que vivían pues bastantes personas aquí. Entonces, pues ya que fueron a investigar, descubrieron cuerpos adentro de la casa, pero tenían un detalle particular, el cual era que en todos los cuerpos, creo que fueron más de seis personas las que encontraron aquí, tenían un círculo en el abdomen así perfecto, un círculo marcado, evidentemente alguien se los hizo. Y nunca hubo sospechosos sobre lo que pasó en esta casa, nunca hubo nada, o sea, la investigación no arrojaba nada, simplemente pues encontraron los cuerpos, o sea, pues yo creo que los mataron mientras estaban dormidos, y todos tenían ese círculo, no sé si algún tipo como de secta, algo tuvo que ver ahí. Les digo, nunca se encontró una explicación. La casa ahorita está vacante, o sea, tú la puedes ir a comprar si quieres, pero también pasan cosas raras en esta casa. No hay persona que se quede mucho tiempo ahí, o sea, alguien la compró, después la vendió, alguien la volvió a comprar, después la vendió y así. El caso es que ahorita está vacante. La tercera está en Nueva Orleans y se llama la casa La Lauri. Era de un doctor llamado Luis La Lauri y su esposa llamada Daphne, y se fueron ahí en 1832. Ellos, o sea, esta familia se distinguía por ciertas cosas. Una de ellas era que siempre daban unas cenas extravagantes, así enormes, muchísima gente, la escena más lujosa que te puedes imaginar. O sea, unas fiestas impresionantes, y tenían un círculo social también impresionante, de gente muy importante, se rodeaban como del top de personas, ¿no? Pero lo que no sabían es que mientras esta pareja, pues se mostraban ante el público, ante la demás gente como la pareja ideal, como las personas más buenas y demás, la gente no sabía que realmente obra de todas estas cenas y demás había muchos esclavos por detrás. O sea, era como su secreto oscuro y feo, horrible, obviamente. Y bueno, algunas personas sí se daban cuenta como de que tenía esclavos, y pónganle ustedes que si tenía siete personas trabajando para ellos, de repente entraban y entraban más personas, pero los vecinos se daban cuenta que, pues las personas que ya había antes nunca las volvían a ver, sin embargo, siempre entraban nuevas personas a trabajar, porque les digo, pues realmente los trataban como esclavos, y la esposa era la que era súper cruel con estas personas. Y esto, crean o no, no fue reportado. Se dieron cuenta porque en 1834, o sea, dos años después de que se mudaron ahí, hubo un incendio en la casa, y pues fueron los bomberos, y es que descubren que en la parte de abajo de la cocina tenían como un cuarto, vamos a poner, como un sótano, y ahí tenían amarrados a un montón de personas que evidentemente murieron por el incendio que hubo, y estas personas eran todos sus esclavos que tenía, que los trataba súper mal, los tenía hasta encadenados y demás, y los dos, la pareja, la esposa y la esposa, desaparecieron. O sea, cuando estos crímenes se hicieron públicos, ellos desaparecieron por completo. Entonces, por más de 200 años, esa casa siempre tuvo mucha actividad paranormal, porque se reportaban muchos pasos, ruidos, gritos, y así como cuando tú te quejas de que algo te duele, así se escucha. Y se escucha desde los cuartos donde tenían a estas personas encadenadas. Esta casa también ahí está, nadie la quiere. Y véanla, o sea, la verdad es que está hermosa la casa, pero nadie se atreve. Vámonos con la número 4. Esta, pues tiene un nombre que ya les da un spoiler gigante de lo que pasó ahí, porque se llama La Casa Como de los Asesinatos en Iowa. Porque fue en la mañana del 10 de junio de 1912, cuando un vecino nota que en esa casa, pues, no estaban haciendo sus deberes, o sea, siempre estaban como que cortando el pastito, sacando la basura, ya saben. Entonces, había notado que ya tenían días que no hacían esto, y que la casa estaba muy tranquila. Sobre todo, porque eran una familia de 6 personas, entonces, pues tiene que haber ruido en algún momento, y estaba particularmente callada. Entonces, pues ya ahora sí, llaman a la policía, van a investigar, y efectivamente encuentran a los 6 integrantes de la familia, más 2 invitados que tenían que se habían quedado, pues, en la noche en su casa, muertos en sus camas. Y esto lo habían logrado con un hacha. O sea, fue un crimen muy feo, muy grotesco. Sin embargo, no hay ningún sospechoso. Este misterio no ha sido resuelto, y nadie fue detenido por este crimen. Esta casa también está desocupada, nadie la ha querido comprar, pero ahora la utilizan como, pues, como una atracción paranormal, vamos a ponerlo así, porque tiene la opción a que vayan visitantes, y que también se queden por la noche, aunque no muchas personas se quedan, ya que se reportan poses de niños misteriosas que vienen de la nada, de dentro de la casa, obviamente. Puertas que se cierran, o sea, que, pues, las azotan. Y sombras inexplicables que te siguen alrededor de la casa. Entonces, pues, no es una experiencia que muchos quisieran, como, vivir. A lo mejor yo sí me animaría, pero, pues, ustedes se animarían. Y bueno, la número 5, esta es la súper famosa, la casa de Amityville. Ustedes ya saben esta historia, creo que nada más les voy a dar un breve resumen. Esto fue en 1974, cuando la familia de Feo se va a vivir a esa casa, sin saber que en la parte de abajo había como un cementerio indio. Entonces, como que los espíritus le decían que matara a todos. O sea, al hijo mayor le, como que, pues sí, le decían en su cabeza, mata a todos. Acabó matando a sus hermanos, papás y todos. Y llegó a un bar después de hacer esto y confesó el crimen, porque, pues, él no era como que lo quisiera hacer. Ya saben, hay muchas películas sobre esto. Después llega la familia Lutz y experimenta lo mismo. Y obviamente, pues, la familia Lutz y todos los que tienen que ver con la casa, pues, siguen perseguidos por esto, o sea, por esta historia. Recuerdan, ya hay películas de los Warren hablando de esto, ya hay películas del caso en sí. Está muy padre. Por si no han visto sus películas, busquen a Netflix, está muy padre. Y bueno, vámonos con la última, que es una casa en San Diego llamada The Wally House, la casa Wally. Desde antes que se construyera esta casa, en esta parte de tierra, o sea, en este terreno, era donde se hacían ejecuciones públicas. O sea, hace mucho tiempo. Entonces ya sabrán más o menos qué hay en esos terrenos, ¿no? Es como si construyes encima de un cementerio, pues, bueno, es probable que pasen este tipo de cosas, pero donde había ejecuciones públicas, imagínense. Entonces, cuando construyen esta casa, un porcentaje muy alto de que iba a estar embrujada, ¿no? Pero aún así, Thomas Wally construyó su casa en este terreno en 1855. O sea, desde que se mudaron. No pudieron vivir en paz ni un día. Desde que se mudaron, experimentaron cosas. Entre todo lo paranormal que puede haber, también les pasaban una serie de eventos desafortunados. Uno de estos eventos desafortunados fue que se les quemó la casa de la nada, sin explicación. Y otra que había plagas siempre en su casa. O sea, los invadían. Entonces, algo malo definitivamente había en esa casa. Y eso no es lo peor, eso no es lo peor. Después de todos estos eventos desafortunados donde ellos decían ¿qué pasa con esta casa? Bueno, lo peor pasó en 1885, ya que tenían una hija llamada Violet y se disparó ella misma en el pecho. Entonces, ellos pues ya se van de esa casa y los residentes, los que ven por ahí, los visitantes, ven a Violet, a la niña todavía ahí en su casa, con una cara de evidente tristeza. Y pues simplemente ella está ahí en su casa, en la que fue su casa, antes de que ella misma se quitara la vida. También se escuchan estos pasos. Hay lugares en la casa donde está inexplicablemente helado. Y esta casa también ya la usan como un museo. Y las personas siguen viendo, sobre todo en el segundo piso, a Violet, a la niña, ahí. Y bueno, fantasmitas, pues bueno. Esta fue la historia de estas seis casas ¿Cómo la ven? ¿Ustedes se irían a vivir? ¿O por lo menos una noche? En estas casas, díganme en los comentarios. Yo no sé si lo haría. O sea, una cosa es como que vivir con fantasmas, pero otra cosa es vivir en una casa donde hubo tantos asesinatos. O sea, ahí sí me la pensaría un poco. Pero bueno, les mando muchos besos. Nos están viendo al siguiente. Y los quiero muchísimo. Bye. 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 Bye.